Continúan siendo lo relevante en gran parte del territorio de la República Mexicana. Esto destaca para puntos del sur y sureste, donde vemos predomina el ambiente con lluvia durante las siguientes horas. En algunos puntos del oriente, así como centro persiste, va disminuyendo, así como lo es, para puntos del noreste. Y a cambio, en el noroeste y occidente del país, este sistema de alta presión continúa siendo de las suyas, manteniendo el área despejada, con temperaturas que se elevan durante las siguientes 24-48 horas también. Vámonos a esta noche, tenemos 25 grados, sin precipitaciones en el panorama, pocas nubes, una jornada muy agradable este martes. Y el día de mañana también, miércoles, arrancamos con 22 grados, parcialmente nublado y brumoso, y ya por la tarde, 32 grados, la máxima arriba de los 30 durante toda la semana. Y también por la noche, se torna agradable con 25 grados, pocas nubes, nada de lluvia en el panorama, a disfrutar ese calor recordando hidratarse y también ese protector solar, no lo puedo olvidar, sobre todo si tiene actividades al aire libre, en esta mitad de semana, muy importante. Vámonos a los siguientes días, ¿qué pinta en el panorama del resto de la semana? 21 con 29 grados, ya vemos ese ligero descenso en la temperatura de 29 grados, que persista hasta el día viernes, con un 20% de probabilidad de lluvia, refresca ligeramente con ese porcentaje de precipitaciones. El día sábado, nuevamente, se presta perfectamente para salir de casa, disfrutar en familia, con amigos, y nuevamente, el domingo nos recibe con lluvia. Esto en un 40%, el inicio de semana continúa también con ese 40%, las temperaturas rondan los 28 hasta 30 grados. Es un calorcito por la tarde para disfrutarse, pero no se descarta ese ambiente bochornoso durante la tarde, sobre todo con estas máximas acompañadas de precipitaciones. Vámonos ahora a la fase lunar, actualmente estamos en una luna creciente, y este sábado, además de que le damos la bienvenida al mes de junio, le damos la bienvenida nuevamente a una luna llena a partir de las 9 de la noche, con 41 minutos, precisamente. Nos vamos con el dato meteorológico del día de hoy, porque los habitantes de Reynosa quedaron totalmente asombrados al presenciar cómo enormes bolas de hielo del tamaño de un huevo caían del cielo, cubrieron las calles y los techos en las viviendas en distintas zonas de la ciudad, y es que la ciudad fue testigo de esta intensa caída de granizo de gran tamaño en varios puntos de la localidad, anunciando así el inicio de las lluvias que se extendió por gran parte del municipio. Vamos con las imágenes impactantes. Para todos los ciudadanos, así que tomen sus precauciones y estén muy atentos que le tendremos más detalles meteorológicos. Que sigan teniendo excelente martes, un gusto estar con ustedes, y quédense, tenemos más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.